Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con armas antiguas, porque me apetece básicamente, esto ya lo hice hace tiempo, hace como un año, o no me acuerdo cuándo, ¿vale? El caso, vamos a jugar con algunas armas antiguas, lo único que no he encontrado un arma antigua en este modo de... o sea, en esta categoría especial, creo, igual me equivoco, ahora dirá la gente, Enrique, el Tomahawk... Pues sí, podría ser, pero yo me refiero a antigua en plan así, chicos, en plan Segunda Guerra Mundial y cosas así, ¿vale? Súper antiguas, fijaos, como esto, por ejemplo, que es del mismo estilo, o yo qué sé. Es que tampoco esto es de la antigüedad, ¿no? No sé cómo... no he encontrado muchas. Claro, podéis decir entonces, esta de aquí, Enrique, es antigua, sí, claro, pero es que si utilizo esto en el modo online, me van a fundir. De todas formas, la puedo utilizar solo para probarla y luego sigo matando con esto, ¿no? Que es lo mejor que tengo ahora mismo, o sea, me van a matar un montón de veces, eso está claro, ¿vale? Luego tengo el sable, que es una katana en realidad, el sable es este de aquí, que es más antiguo, pero me van a fundir con esto, o sea, una locura total, chicos. Vamos a jugar con unas cuantas armitas, lo vamos a pasar bien y punto, que es lo importante, y vamos a irnos a todos contra todos, porque ahora que lo pienso, hoy he grabado dos vídeos en el canal, uno de Pixel Gun y otro de Block City Wars, y no he jugado a este modo de juego todavía, el de todos contra todos, y es el que más me gusta, así que... venga, vamos a darle caña. Me entra mucha pereza muchas veces, chicos, jugar en la piscina, ¿vale? Porque hay gente que se esconde arriba, ¿vale? Hostia, cómo mata esta arma, ¿no? O sea, uy, qué bien carga, me gusta, tío, o sea, no me acordaba ya de esta arma mucho, ¿eh? Me gusta el arma, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay gente en este mapa que se va para arriba, se va para arriba, tío, y a mí no me gusta que la gente se vaya para arriba, no sé por qué, estoy yo muy maniático, no sé, pero es que no sé. Me corta el rollo, porque este mapa no me gusta porque es pequeñito, y puedes ir por abajo de los túreles intentando matar a la gente, pero cuando la gente se sube con el jet para arriba es cuando me enfada, tío. Así que venga, vamos a utilizar esta arma, chicos. Esta ya sabéis que es súper complicada, va la gente a... yo no los he matado, ¿verdad? Porque me acabo de quedar flipando. Vale, perfecto, joder, joder, joder. Me va a costar un montón, ¿eh? No voy a quedar en primera posición ni de suerte, vaya. O sea, contra gente que tiene armas como la escopeta-metralleta, lo dudo bastante, chaval. Lo dudo bastante. ¿Se va a intentar? Pues sí, se podría intentar, pero me van a fundir un montón. El caso, chicos, me gusta jugar, ya sabéis, con armas específicas, como llevo haciendo desde siempre, desde que empecé a subir este juego, y, no sé, me divierte un montón. Ahora estoy jugando con las armas antiguas y, pues, otro día puede que juegue con las armas de láser otra vez, porque ya las traje el canal hace tiempo. Mira, tengo lanzagranadas, a ver, pum, pum. Esto no hace nada, ¿eh? O sea, os lo voy a ser sincero, chicos, esto no hace nada. A mi nivel no hace nada. La gente que me esté mirando jugar con esto va a decir, ¿pero qué está haciendo este chaval jugando con esa arma en 2018? Y la respuesta es que soy tonto. Básicamente, no hay más misterio. Venga, va. Vamos a ver si puedo matar gente con esto. O con esto directamente. A ver, perfecto. El guardián, tío. El guardián es la clave, Dios santo. Luego la gente se atreverá a decirme que no, no, Enrique, no, porque el guardián, no, 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 que va, que va. Tú lo digas. Nadie me ha rebatido, en realidad, ¿eh? Siempre que he dicho que el guardián es buenísimo y que yo lo aconsejo comprar antes que ningún arma incluso, como un objeto para siempre, para llevarlo, he leído los comentarios y ninguna persona me ha dicho, no, Enrique, eso es mentira, nunca nadie. O sea que... Es normal, ¿vale? Es bastante obvio. Es como decir, tengo un objeto que cuando te lo equipas, toda la gente del mapa se muere instantáneamente y te dan mil puntos. Y es como decir, no, ese objeto no vale. No, joder, que no vale. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? No tiene sentido decir que no. Me va el juego un poquito lagueado porque está ardiendo el móvil, ¿vale? O sea, últimamente el móvil va muy mal a la hora de grabar. O sea, me va bien con todas las demás cosas, como por ejemplo jugar a juegos y todo eso es maravilloso. Y para las redes sociales y todo eso, pero para grabar es un poco... Se le escapa, ¿vale? Se escapa un par de cosillas. Hay que darle más caña. O sea, tiene que tener más refrigeración por lo que se ve, tío. Es que si no... ¿No habrá algún móvil que tenga refrigeración líquida, tío? Ojalá, ¿eh? Si sea tan maravilloso, no se calentaría. Os lo digo en serio. Pero bueno, vamos a la siguiente partida, chicos. Me molan un montón las armas antiguas. Son muy chulas. Algo me dice... Algo me dice que voy a utilizar solo la principal, ¿vale? El Patriota Valiente, porque es maravillosa. Mola mucho. Esa arma me encantaba en su momento cuando salió. Fue increíble. De hecho, no sé ni cómo la tuve porque era un arma de las antiguas. La conseguí en un cofre o no me acuerdo cuándo la conseguí. O sea, yo sé que la primera vez que la conseguí, chicos, me la pasaron con una cuenta. Porque había un chaval que tenía todas las armas antiguas, ¿vale? Pero todas, ¿eh? Es decir, las armas antiguas me refiero, chicos, al mazo ese de cerdo que había. A... Yo qué sé. Al revólver que había de perrito. Era un revólver que era un perrito. Yo me refiero a todas. Y ese chaval las tenía y me las pasó. Y yo pude subir un montón de armas gracias a él. Así que bueno, me encanta. ¡Mira, Fortnite! Fornite Friends. Oh my gosh. No puede ser. No me lo puedo creer. Sí me lo puedo creer, en realidad, perdón. Sí, sí. Es bastante normal que ocurra esto. Vamos a continuar. Yo estoy súper vicio al Fortnite. No hace falta que lo diga, ¿verdad, chicos? Venga, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Matamos, matamos, matamos. Matamos a este tío. ¡Fortnite! ¡Muerte, eh, chicos! Me cago en todo, chaval. Es como en la vida real. No muere el Fortnite, ¿eh? Yo creo que Fortnite, ¿sabes lo que va a pasar, chicos? Yo creo que va a durar como Minecraft en su tiempo. ¿Os acordáis de Minecraft lo famoso que era? Y sigue siendo seguramente. Lo que pasa es que yo, como ya no lo utilizo, pues es como que piensas que ya no es famoso cuando en realidad te vuelves a acercar a él y dices, hola, soy un montón de gente jugando, efectivamente. O sea, que yo no juegue no quiere decir que no... O que no juguemos, chicos, no quiere decir que no siga siendo súper famoso, ¿vale? Así que yo creo que con Fortnite se está pasando, tío, como con el Minecraft. Que en su tiempo era tan espectacular y ya todo el mundo lo está jugando y... Y madre mía. Oye, me acabo de hacer un montón de muertes. O me lo acabo de parecer a mí. Me he puesto en primera posición casi de un solo golpe porque, madre mía, chaval. Pues eso, que estoy muy viciado al Fortnite. Estoy viciado a todo, tío. O sea, hasta en las torres. O sea, tengo ganas hasta de que salga las torres a las 2 de la mañana. O sea, con eso os lo digo todo. Estoy viciado incluso a comprar cosas, tío. Es como una especie de tragaperras. O... yo qué sé. Es una adicción muy grande. De hecho, es peligroso, ¿eh? Mira, yo hace poco leí un artículo que decía que el Fortnite era adictivo. Y que no sé qué, que lo querían prohibir. Y yo me quedé como riendo. Me dije, jaja, no sé qué, ni de coña, ¿vale? Evidentemente ningún juego del mundo tiene que prohibirse. Porque son juegos, no pasa nada, ¿vale? Pero yo dije adictivo. O sea, en ese momento yo no estaba tan viciado, ¿vale? Y yo no me lo creía. Mira, un chaval con el juez. Un chaval que se ha copiado de mi vídeo. El caso. Yo no me lo creía porque digo, bueno, está guay. Pero tampoco. Y ahora mismo estoy sintiendo yo lo adictivo que es. Sí, sí, sí. Tenía razón el artículo. O sea, es muy adictivo. Evidentemente no hay que prohibirlo, ni de coña. Pero sí que es muy adictivo, ¿eh? Eso es cierto. Vamos a ver. Matamos aquí gente. Oye, tío. Esta arma va a seguir siendo tan buena como es. Es que es muy buena. ¿Y no la tengo subida al máximo? Sí, la tengo subida al máximo. Es que no me he fijado. Creo que me faltaba un nivel, ¿no? No sé, ahora miraré. Matamos a ese. Perfecto. Vale, pues estoy quedando en bastante buena posición para lo que es. No me lo esperaba, ¿eh? Os lo juro. Yo no me esperaba que fuera a estar en tan buena posición. Si soy sincero. A ver. Lanzamos esto por aquí. Lanzamos esto por allá. Empezamos a matar aquí gente. A ver si podemos matar a alguien. Quiero quedar en plena posición, aunque me va a costar un montón. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Pues eso, chicos. Básicamente este viziaillo. Y de hecho, hoy han salido las misiones de la semana 10. Las últimas misiones. ¿Vale? Han salido hoy. Y adivinad. Ya las tengo todas completas, ¿vale? O sea, es muy fácil. Yo me saco las misiones como en una hora y media. O así me saco las misiones. Es bastante sencillo. No son misiones difíciles. En plan, yo que sé. Mata a 10 personas. Oh, ya ves tú qué problema. O sea, fácil, ¿vale? O por ejemplo, mata a 10 personas en un pueblo, ¿vale? Que había... No me acuerdo qué pueblo era. O infringe daño a estructuras. Ya ves tú. O coge 7 cofres. Madre mía. Es que es muy fácil, ¿vale? Y me emociono un montón, tío. Vale. Pues nada, chicos. Hemos terminado la partida. Y la gracia es... Que hemos quedado en buena posición. Hemos reventado bastante. Alucino, ¿vale? Me mola. Así que nada, chicos. Estas armas son muy buenas. Me molan un montón. No he jugado a todas las que tenía equipadas. Porque prácticamente la mejor que tenía era esta de aquí. Que sí que está al máximo nivel. Nivel 16. Tiene mucha vida. Es muy buena, ¿eh? Luego esta de aquí es muy bonita. Mola. Es muy complicado de utilizar, pero mola. Y luego las otras ni siquiera las he utilizado. He utilizado esta un poquito. Que eso tiene muy poca vida. Aunque ahí pone que tiene 27. Sí, pero el 27, vete a saber. Estoy subiendo esta de nivel porque no la tenía al máximo. Así que vamos a dejar el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.